Hola, hola amigos, bienvenidos a su canal El Salvador 1 Aquí estamos en el tiangue de Nuevo Guadalupe Aquí estamos por el sector de las cabritas de los Peligüey Aquí es donde se compran este tipo de animales Mucho Peligüey hoy, me da Está este grupo aquí de los amigos Para hoy en diciembre Ahí está Nosotros llegamos a tener hasta aquí unas 30 cabras Las tuvimos que vender En aquellas pequeñas Y a 10, 20 golas Tenemos una experiencia una vez con nuestro amigo JC Que nos acompaña hoy Fuimos a comprar unas cabras allá en el tránsito Y compró una bien especial Como un menos duró en el corral de ahí se murió No vemos qué fue lo que le pasó Mira esa es buena para la leche Es una belleza De a dos, de a dos va Es que esto es el suyo pa Es que este es uno de los pequeños pa O de los grandes ¿Qué vale esa con amos paridos? 1, 20 Y a una vez la ¿Qué? 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 ¿80? Ahí está 1, 20 Y hembra Las dos son hembra Está buena La compra ¿El combo? El combo Está bueno el combo 120 Puede ser suyo De ahí una de estas Anda en 80 dólares De ahí estas 60 De ahí estas en 60 No, es que estas son diferentes Aquellas son de las grandes De ahí estas un poco más pequeñas Claro ¿Verdad? ¿Y era la cara Junta de la vida Estaban en mucho Indy Como en show No, es que la comida 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 Ahí hay leche Hoy para diciembre La empresa El Salvador Ojo nos va a regalar uno Para la cena navideña Para la cena navideña Vamos a tomarnos Un cabro O un peligüey Ojo Todo este sector Juan Esto Es el de los cabros Pero miren Hoy hay mucho 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 Ya está cerca La fecha ¿Verdad? Bastante Comercio Cuando vengan acá Al Tianguel Esto está Nomás A la entrada Nomás A la entrada Está Claro Pero tendríamos Tenera creción A la debated Excelente Model Una actualidad Unoscierto De Decair Que le limpie De ese ываем De ese grandma Como diciendo Que la comida Crosqu sulla Principal De quinta Sallidore Y hacer De eso Algunas Todas Esa Bueno Cuando venga En eso Pero En eso Nada Es Desmueve Si Cuando carg stiff dan Un Plata еты Torquing Puede 南 En es Gracias por ver el video. 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 Este cabrón encabronado puede golpear a cualquiera. Mucho gusto, un placer saludarte. Gracias por ver el video. 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 Ya dijo, ahí estamos. Ahí tenemos al buen amigo Redondo, un experto en lo que es la compra de todo. Este hombre es multibusos. Un hombre multibusos. Un hombre multibusos. Multibusos. Gracias por ver el video.